¿Quieres invitar a la señorita Liliana y a su novio? Sí, Liliana es tu secretaria y yo no quiero que me agarre cólera. Isabela, Liliana sabe muy bien que no es tu culpa y que fue de la hija de tu amiga, ¿sí? ¡Examiga! Está bien, ella no te tiene cólera, no tenemos que invitarla. Sí, tenemos que invitarla. ¡Es necesario! Está bien, entonces llámala por teléfono y dile que lamenta lo que pasó suficiente. ¡Gordito! Liliana es tu secretaria, es tu brazo derecho en la oficina y no voy a conformarme solamente con una llamada. Isabela, yo confío mucho en Liliana, pero en su novio es el microbucero. No me tengo confianza, se puede robar cosas de la casa. ¡Ay! ¿Tú crees que se atreva tanto? Esa gente es así. Sí, pues, es cierto. Ay, pero igual yo me siento muy mal con Liliana y no voy a conformarme con una simple llamada por teléfono. Voy a invitarla a cenar hoy y punto. Está bien. Está bien. Vamos a llamarla. Te pido que intercedas por mi abuelita y permitas que pueda disfrutar junto a ustedes de la vida eterna. Amén. Voy a llamar a Liliana y ya vengo. ¿A dónde vas? A la terraza. ¿Y por qué no la llamas de acá? Porque en la terraza hay mejor señal. Es lo mismo. Aparte, yo misma quiero hablar con ella. Dame el teléfono, dame el teléfono. Este teléfono es muy moderno. No vas a saber usarlo. Oye, ¿qué insinúas? ¿Que yo no sé usar un celular? Marca el número y me lo das. No es mi Nacho. ¿Aló, mi amor? ¿Perdón? ¿Qué pasa? Liliana me dijo hola, mi amor. ¿Quién habla? Soy Isabela, la esposa de Miguel Ignacio. Señora Isabela, mil disculpas. No vi el número y pensé que era mi novio. Es que me dijo que me iba a llamar justo a esta hora y yo acabo de salir de la ducha. Menos mal. Yo pensé que él estaba diciendo mi amor a mi marido. No, no, ¿cómo cree? Me confundí con mi tito. Mil disculpas por la confusión. ¿Qué pasa? ¿Qué te está diciendo? Un ratito, Liliana. Nada se había confundido con su novio Tito. Ay, es que esas muchachas solo piensen en el novio. Ay, sí, pues así es la juventud. Eh, Liliana, mira, te explico el motivo de mi llamada. Es para invitarte a cenar a ti y a tu novio microbusero por todo lo que ha pasado. ¿Para cenar? Sí, para cenar. Para cenar hoy mismo. ¿Hoy mismo? Y no me digas que no porque si no me voy a resentir. ¿Pero su esposo está de acuerdo? Sí, por supuesto. Entonces los espero a las nueve en mi casa. Chaucito. Bueno, ya está todo listo. Así que hay que cambiarnos. Mira que nuestros invitados no tardan en llegar. Esto va a ser una pesadilla.